Hola amigos, bienvenidos a otra de nuestras sesiones de la campaña de activación física. Yo soy Ana y yo soy Lizar y hoy tenemos una rutina para trabajar todo el cuerpo, es una rutina de cuerpo completo, ok? Y es para fortalecerla. Vamos a empezar con nuestro calentamiento, antes de empezar asegúrate de tener un par de mancuernas o un par de botellas o algo con peso, puedes hacer lo que quieras o también puedes hacerlo sin peso, va? Hacerlo marcando bien y fortaleciendo, sale apretando los músculos. Vamos a empezar entonces con el calentamiento, vamos a hacer una sentadilla y luego vamos a alcanzar hacia el siguiente lado, entonces vamos abajo y de lado, abajo y de lado, eso pasa, gira toda la cintura, muy bien asegúrate de que el peso esté hacia atrás y no se adelante, de peso en los talones y giramos. Y bien, ahora vamos a abrir pecho y estiramos pierna adelante, muy bien. Abre espalda, abre pecho, un poquito, un poquito atrás de sus brazos y pierna al frente, tirando toda la parte de atrás. Muy bien, uno más y listo, cambio de ejercicio, vamos a hacer un esquiador con los brazos hacia arriba. Entonces vamos aquí y atrás. Bien, bien arriba sus brazos y atrás. Atrás la pierna. Muy bien. Y estira la espalda hacia atrás cuando regreses. Vamos a cambiar unas tijeras, ok, entonces pueden ser de dos maneras, podemos ir aquí, una pierna y la otra, o podemos hacerlas con las dos. Muy bien. Vamos a regresar a la sentadilla y vamos a hacerlas con las dos. Entonces vamos abajo para acá. Muy bien, rotando su cintura. Muy bien. Listo, ahora vamos a abrir pecho, vamos aquí. Atornando pierna, estirando rodilla y ahora hacia atrás. Muy bien. Eso equipo, vamos. Arriba esos brazos que no se caigan. Listo, vamos a hacer un salteador. Esquiador. Muy bien. Atornando piernas. Una y una. Muy bien arriba. Estira espalda hacia atrás cuando regreses. Muy bien. Muy bien. Vamos a regresar a esas tijeras. Entonces ya sabes, vamos a hacerlas lento. Y... Ahora vamos a regresar. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Muy bien. Listo. Toma agua. Recupera. Vamos a pasar a la parte de fuerza de nuestra rutina. Entonces vamos a tomar un descanso breve ahorita. Pues esta cosa para recuperarte, para tomar agua, para que si no tienes tu peso o tus mancuernas las consigas. Y pues bueno, ahora sí, la parte de fuerza, como les comentábamos, es para trabajar todo el cuerpo. Entonces el chiste es mantener el abdomen siempre bien apretado, siempre adentro siempre activado. Y de la misma forma, vamos a apretar la parte del cuerpo que estemos trabajando, ¿sale? Muy bien. Vamos a ir a una sentadilla. Entonces, piernas a la altura de la cadera, puntas un poquito hacia afuera y vamos a bajar con el peso del cuerpo hacia atrás, ¿ok? Checa muy bien tus rodillas, que cuando bajes, no pasen tu talón, ¿ok? Digo, tu punta del pie. Pesa en los talones y trata de ir cada vez más abajo. Abajo. Muy bien. Bien, bien abajo. Con fuerza cuando subes, aprieta. Eso. Muy bien. Y espalda recta, trata de no inclinarte demasiado hacia adelante. Eso. Muy bien. Bien. Vamos a ir ahora a otra sentadilla con toques atrás. Nos preparamos. Doblamos un poco piernitas. Entonces vamos a sacar la pierna hacia atrás, ¿ok? Aquí. Siempre ligeramente flexionada la rodilla del frente y espalda recta. Recuerda. Haciendo la rodilla del frente 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 del fondo. Después. Recuerda ir a tu ritmo. si necesitas ir más lento ir más negro listo ahora vamos a seguir con las sentadillas pero van a ser hacia un lado tocado vamos a hacer pies juntitos y para empezar a practicarlo dobla aquí dobla aquí entonces a esta altura van a estar los pies vamos aquí de un lado, aquí y al otro vamos aquí al frente muy bien eso ahora te pierdo te tocas y regresas bien en cunglillas vamos, bien abajo listo muy bien hecho ahora vamos a hacer unos desplantes que les llamamos desplantes de cortesía porque son como haciendo una reverencia las manos pueden ir en la cadera pueden ir aquí enfrente vamos a empezar para este lado doblando piernas hacia acá recuerda bajar bien y esa pierna bien estirada hacia atrás entonces vámonos aquí y hacia el otro lado muy bien este ejercicio se está trabajando específicamente en la parte de abajo del glúteo entonces para pompas bien paraditas este ejercicio es excelente muy bien ahora vamos a seguir hacia los brazos vamos a estar haciendo una marcha los brazos van a estar aquí al lado justo a la altura de mis hombros no vale aquí no vale acá sino justo aquí y vamos a hacer brazos pequeños en frente marchando ok prepárate vamos y bien activo bien dinámico este ejercicio que no bajen los brazos enfrente la espalda enfrente el abdomen también mientras lo haces puedes hacerlo en tu lugar o avanzar como más te guste muy bien vamos a cambiar ahora hacia atrás dale y exhala prepárate bien brazos a los lados bien arriba apretamos espalda y prepárate 3 2 1 hacia atrás gracias completamente a los lados ok tampoco que se vayan adelante muy bien listo equipo muy bien hecho ahora vamos a cambiar vamos a seguir marchando mismo ritmo pero ahora vamos a hacer un preso al frente y hacia atrás ok con los brazos seguimos activando toda esta parte seguimos trabajando todavía sin beso prepárate empezamos a marchar vamos al frente y atrás muy bien estira brazos y mantén el paso de tu marcha bien constante muy bien muy bien bien hecho ahora vamos a hacer ahora vamos a hacer ahora vamos a hacer toques con preso de flecha viendo codos ok entonces vamos a ir con brazos aquí al frente vamos a ir aquí y acá ok prepárate respira llevamos brazos arriba y empezamos y empezamos de este lado ok estamos aquí acá brazos bien arriba bien fuertes asegúrate que cuando abras los codos queden a 90 grados que no se vayan vayan a caer que no los tengas muy arriba justo a la altura del hombro ok empezamos con el talón al frente talón eso excelente ahora vamos a seguir con los toques pero van a ser hacia atrás eso va a ser el ejercicio parecido que estuvimos haciendo que era aquí pero ahora vamos a usar los brazos ¿sale? prepárense piernas aquí flexionadas y tres dos uno vamos atrás adelante muy bien eso es bien bien codos pegados al cuerpo y extiende y extiende hacia arriba muy bien mantén las piernas ser infreccionadas muy bien excelente ahora vamos a hacer una extensión de tríceps pulsando atrás ¿sale? podemos ya tomar las mancuernas y vamos a estar aquí con flexión otra vez piernas infreccionadas espalda un poquito adelante brazos atrás y subimos y bajamos muy bien son aquí chiquitos no bajes hasta acá son lo más arriba que puedas sobre todo arriba de tu cadera nos va a quedar perfecto entre más subas más nos va a servir ¿ok? entonces sube bien bien alto con brazos atrás codos cerca del cuerpo podrían ser direccionadas y empieza a arder eso el siguiente ejercicio es un ejercicio en pareja si no tuvieras pareja lo puedes hacer agarrándote de la pared de una silla pero en preferencia consigue una pareja y vamos a activarla ella también vamos a agarrarnos de las manos vamos a abrir piernas a la altura de las rodillas y vamos a ir hacia atrás detrás muy bien se espera a tu pareja y bajamos al mismo tiempo eso es esto es para ayudarnos también a hacer el peso más hacia atrás para aprender a hacer bien las sentadillas el peso hacia atrás ¿ok? excelente vamos a seguir con la pareja nos vamos a tomar de los hombros como si fuéramos súper amigas y vamos a llevar la pierna a una elevación ¿sale? mi mano puede estar aquí en la cintura y bueno respiramos profundo vamos a hacer equilibrio ¿sale? entonces vamos arriba eso es muy bien levanta esa pierna derechita tira la rodilla y trata de subir hasta que quede horizontal la pierna agárrate bien de tu pareja falta poco aguanta muy bien vamos a cambiar de lado pero vamos a hacerlo con la otra pierna ¿ok? muy bien ahora vamos a nuestra pareja nos preparamos pies juntitos manos en la cintura y en 3 2 1 empezamos muy bien y lleva bien arriba esa pierna vamos sigue empiezan a cansarse las piernas pero bien arriba ya nos falta poquito nada más muy bien excelente regresamos a nuestro lugar ya estamos sudando por acá y ahora vamos a ir a un desplante lateral entonces otra vez rodillas flexionadas vamos a llevar los brazos aquí adelante vamos a abrir rodilla para hacer el desplante ¿ok? prepárate y vamos a un lado y al otro en un lado o la el desplante lo Muy bien, el siguiente ejercicio es un poquito parecido pero vamos a llevar las manos, es un molino, entonces vamos a abrir piernas un poquito más amplias de la altura de los hombros, bueno más bien de la cadera a la altura de los hombros y vamos a ir bajando con el brazo cruzando de un lado al otro, entonces aquí y flexionas ligeramente pierna, eso. Súper, vamos otra vez a tomar nuestras pesas con nuestra botella de agua y vamos a hacer un leñador invertido, ahorita van a ver de qué se trata este, está interesante pero vamos a llevar brazos hacia arriba, sale, en esta ocasión, nos preparamos y vamos a ir aquí, ok, entonces después la fuerza va hacia arriba, sale, hacia arriba, muy bien. Síguelo, te preparas para cambiar de lado, bien, ahora vamos a hacerlo hacia este lado y el peso empieza hacia arriba, ok, nos preparamos, respira profundo y vamos en 3, 2 y 1. Muy bien, bien arriba de sus brazos, empuja, giras tu torso, recuerda, estamos trabajando todo el cuerpo con estos ejercicios, excelente, ahora vamos a tomar la otra mancuerma o la otra botella y vamos a hacer aquí brazos, sale, acuérdate que tienen que estar bien pegados los brazos a tu cuerpo y aparte vamos a marcar con un poquito al frente para trabajar lo demás, vamos aquí, vamos aquí, esos codos bien pegados y toquecito al frente, ligero, solo para continuar moviendo todo. Cuando subas brazos, haz mucha presión, mucha fuerza, marca el movimiento y recuerda, codos todos bien pegados al torso, no estén flotando, eso, y con fuerza hacia arriba, vamos, muy bien. Vamos a cambiar de ejercicio, este también lo puedes hacer con mancuermas o solo marcándolo o puedes utilizar tus botellas, vamos a hacer un movimiento que se llama bichito, ya lo hemos hecho pero este va a ser de pie, entonces juntamos pies, semiflexionamos rodillas y nos preparamos, vamos a inclinarnos desde frente y vamos a estirar brazos alternados, bien arriba los dos brazos que queden verticales, vivo horizontales, cada vez que los volteas, el de atrás, bien bien atrás, súbelo y hacemos fuerza con abdomen, espalda está ligeramente hacia adelante y sube. Bien, excelente, respira, ahora vamos a ir a unos puños cruzados, igual puedes tener las mancuernas, puedes dejarlas, puedes tener tus botellas de agua, vamos a abrir ligeramente piernas, vamos a bajar, igual una semiflexión, con piernas ligeramente flexionadas, ok, entonces vamos aquí y aquí, giramos el torso un poquito, estira brazo al frente con fuerza. Bien. Muy bien, ahora vamos a ir a un ritmo y vamos a tocar, vamos a sacar, estiramos y tocamos, ok. Muy bien, 10 puntitos, flexionamos rodillas y vamos atrás. Codos bien pegados al cuerpo y jala bien hacia atrás, codos pegados, abre pecho y trata de llevar los brazos cada vez más atrás. Como si quisieras que los codos se tocaran atrás de tu espalda. Muy bien, espalda recta. Recuerda que la postura es muy importante. excelente. Ahora vamos a hacer un ejercicio que es combinado. Va a ser una sentadilla con una presencia al techo. Respira, no está complicado, pero concéntrate bien para que puedas coordinar el ejercicio. Vamos a hacer la altura de la cadera, puntas hacia fuera y vamos a subir los brazos, bajamos y acá. Subimos y bajamos. Muy bien. Brazos a los lados de las piernas cuando bajes y estiras bien arriba. Muy bien. Muy bien. Recuerda cuando haces la sentadilla, pese el cuerpo hacia atrás. Muy bien. Bien abajo. Y bien arriba. Tratando de tocar el pecho. Muy bien. Bien. Vamos al siguiente. Prepárate. Vamos a quedarnos con las pesas. Vamos a ir hacia un desplante hacia atrás. Brazos arriba. Y vamos hacia atrás. Los brazos no bajan, ¿ok? Ahí se quedan. Y trata de bajar. Lo más que puedas. Muy bien. Estira bien ese desplante. Pierna bien atrás. Muy bien. Inhala, exhala. Ya casi manténlo. Último. Eso. Excelente. Ahora vamos a hacer un desplante con pulso, cambiando de pierna, ¿ok? Entonces, se puede pulsar por los brazos arriba, por los brazos aquí, dependiendo de la intensidad que le quieras poner. Vamos de lado. Y vamos a intentarlo primero aquí. Muy bien. Si te sientes seguro, puedes extender el brazo arriba. Y aprieta ahí bien. El abdomen. Muy bien. Cambiamos de pierna. Vamos con la otra. Y pulsamos. Tratando de llegar cada vez más abajo. Tratando de llegar. Muy bien. Muy bien. Empieza a llegar. Aguanta. Eso. Y arriba. Muy bien. Ahora vas a volver a necesitar a tu pareja. Deja el peso que tenías. Y esta vez la vas a tomar de los hombros, ¿ok? Se van a poner frente a frente. Y vamos a hacer la pierna hacia atrás. Tómalos a pareja. De los hombros. Y nos vamos hacia atrás. Tómalos a pareja. Te van a ponerlo. Y nos vamos a hacer la pierna. Tómalos a pareja. Vamos al otro lado. Tres. Vamos a darle. Tres. 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 listo ahora vamos a tomar otra vez el peso toma solamente una y vamos a hacer un jalón como de ladito, ahorita van a ver salir, entonces vamos a ir al frente y aquí, frente y acá, girando eso muy bien, lleva la rodilla arriba y jala con fuerza estira brazos arriba y jala atrás muy bien sigue eso vamos a cambiar de pierna vamos a hacerlo ahora hacia el otro lado respira recupérate y entonces recuerda jalamos y llevamos brazos hacia la rodilla un poquito de ladito y nos vamos entonces aquí eso y 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 Muy bien, excelente, vamos con otra mancuerna, muy bien, vamos a ir con brazos acá, pegados a los costados y vamos a abrir y cerrar, prepárate, abrimos pierna, cerramos, abre, cierro, muy bien, recuerda que los codos deben de ir bien pegados a los costados, no se mueven y abre, muy bien, un toque con la punta del pie, eso. Perfecto, muy bien hecho equipo, ahora vamos a hacer unos, se llaman pájaros, entonces vamos a ponernos, cuando yo voy a poner de ladito, voy a vamos a llevar un pie ligeramente hacia atrás, el peso hacia adelante y vamos a abrir brazos, ok, entonces aquí, tu pecho debe ir un poquito más hacia adelante, inclinado, eso, espalda inclinada, muy bien, entonces estamos aquí, estamos abriendo como si fueran los pájaros, justo. Una más, listo, muy bien, deja una de las mancuernas o de tus botellas de agua, vamos a utilizar solo una y vamos a hacer un desplante hacia atrás con giro, para eso vamos a tener la mancuernas aquí al frente, a la hora de que hagamos el giro, sale, nos preparamos, respira y vamos a ir hacia atrás y giras, hacia atrás y giras, hacia atrás y giras, hacia atrás muy bien, vamos a ir hacia atrás y giras, muy bien, vamos a quedarnos con esta pesa y vamos a ir a un ejercicio que se llama alrededor del mundo, ok, juntamos pies, vamos con pies juntos, la pesa aquí abajo y vamos a darle vuelta completa y cambiamos de sentido, ok, semifrección a piernas, con brazos bien estirados y hacia el otro, muy bien, despacito, sin prisa, el chiste es ir haciendo fuerza, entonces el movimiento es súper controlado, muy bien, mantén brazos estirados, estira, eso, muy bien, excelente, muy bien hecho equipo, vamos a pasar al movimiento, primero hidrátate, toma agua, recupérate, exhala lento, vamos a recuperarnos, muy bien, respira profundo y entonces vamos a pasar a la parte en donde vamos a estirar los músculos de todo el cuerpo porque hicimos una rutina de todo el cuerpo, entonces normalmente los músculos que se utilizan son los que se estiran, en este caso van a ser todos. Respirate, es muy importante estirar, nunca te vayas sin haber hecho esta parte para que tus músculos se puedan recuperar al siguiente día y podamos seguir nuestras rutinas y además es para que el ritmo cardíaco baje. Vamos a empezar con un perro mirando abajo. Muy bien, vamos a llevar manos al piso, pies atrás, tratamos de tocar el piso con los calones y empujamos la espalones y empujamos la espalda hacia atrás, tratamos de llevar las orejas adelante de los brazos y cada vez que estiras más hacia atrás, muy bien, inhala, exhala, trata de alcanzar con los talones el piso y rodillas bien estiradas, completamente estiradas, muy bien, ahí vamos a pasar a perro mirando hacia arriba, entonces vamos aquí, estira las puntas de los pies, y echamos la cabeza hacia atrás, muy bien, regresamos hacia arriba, vamos a ir al piso, vamos a ir con esta pierna doblada y esta pierna estirada atrás y bajamos, vamos, tiene que estirarse la parte de adentro de la pierna, entonces estira muy bien esta pierna de atrás, inhala, exhala, parmas de las manos en el piso, muy bien, y cambiamos de pierna, vamos hacia la pierna, vamos hacia la otra, y estira muy bien esta pierna, manos en el piso, y espalda recta, ok, muy bien, que se estire toda esta parte, siente la tensión ahí, muy bien, vamos arriba, y vamos a bajar a una sentadilla profunda, ok, entonces piernas, pies a la altura de la cadera, y vamos a abrir aquí, con los codos empujas, baja talones, no los levantes, todo su peso hacia abajo, y empuja con tus brazos hacia afuera de las rodillas, podemos subir, y vuelve a bajar, y empujar. Vamos arriba, y vamos a hacer la postura de la paloma, primero con pierna derecha, entonces bajamos al piso, y estira la pierna de atrás, levanta pecho, muy bien, estírate hacia atrás, espalda recta, y trato de bajar pelvis, hasta tocar el piso si puedes, muy bien, cambiamos de pierna, y vamos hacia abajo, muy bien, espalda recta, inhala y exhala. Muy bien, vamos a cambiar, vamos a ir boca arriba, vamos a subir pierna encima de la otra, tomamos por atrás, y tratamos de acercar rodilla hacia la cara, con la otra pierna, con rodilla bien abierta, ok, jala cada vez más hasta donde llegues, acuérdate que los estiramientos se tienen que sentir una cierta tensión, pero no deben de lastimar, ok, entonces cambiamos de pierna, y lo mismo, la flexibilidad se va desarrollando poco a poco, entonces si ahorita no eres muy flexible, no te estreses, se puede ir desarrollando. Muy bien, regresa arriba, vamos a ponernos de rodillas, bajamos, vamos a estirar brazos hacia atrás, tratando de tocar espalda, con la mano, el codo va atrás de la cabeza, y sostenemos, inhala y exhala, cambiamos de brazo, viene atrás el otro brazo, igual, si puedes tocar con el palmo de las manos, espalda, hazlo, si no vamos a seguir desarrollándolo. Muy bien, ahora vamos a, las puntas de los pies se tocan, las rodillas están un poco abiertas, y vamos hacia adelante, ok, tratamos de tocar el pecho, el piso con el pecho, bájalo cada vez más, y los brazos están bien estirados, tensos, hacia adelante, no están recargados los brazos en el piso, muy bien, vamos arriba, vamos a tomar pierna con el brazo y vamos a juntar rodillas, estirar hacia atrás, muy bien, inhala, exhala, bien, bien atrás de esa pierna, estirando cuadríceps, trata de mantener tu balance, cambiamos de pierna, estira hacia atrás, mantente en tu postura. Dejamos pierna y vamos a estirar el brazo a un lado, ok, llévalo bien pegado al hombro, el otro brazo bien estirado, y apretamos, que se sienta la tensión en el hombro y siente cómo se va aflojando poco a poco, muy bien, cambiamos de brazo, bien pegado al hombro, como te dije, cada vez trata de pegarlo más y más. Muy bien, bajamos brazo, vamos a inhalar profundo arriba, vamos a bajar, estirando hacia abajo, tratando de tocar puntas de los pies, si todavía no las alcanzas, puedes tomarte de los tobillos, de las piernas, no importa, déjate a ver la cabeza, vamos a ir con brazos hacia una pierna, muy bien, vamos a ir con brazos hacia la otra pierna, regresamos al centro, cabeza abajo, y vamos a llegar los brazos pegaditos a las piernas, vamos subiendo poco a poco, vertebra por vertebra, la cabeza es lo último que sube, muy bien, cerramos el compás de las piernas, inhala una vez más, brazos arriba, palmas juntas del pecho, y un aplauso para ti. Muchas gracias por acompañarnos hoy, esperamos que les haya gustado la rutina, que la compartan con todos sus amigos, con su familia, y que la hagan juntos. Recuerda, hay que irnos fortaleciendo poco a poco, entonces invita a más personas a que se unan a la campaña de activación física, nos dé mucho gusto estar con ustedes, y nos vemos pronto. Recuerda seguir hidratándote, y recuerda comer bien durante el día, después de este ejercicio puedes comer algo alto en proteínas, y bueno, muchas gracias por acompañarnos, yo soy Isa, yo soy Ana, adiós. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.